Vean ustedes cómo hoy se puede pensar en ciudades de la frontera sur, en donde la presencia de migrantes haitianos es impresionante, en las calles. Y bueno, son género humano, son personas, nuestra solidaridad. Y luego me da risa, perdón que lo diga, pero me da risa que se dice, cuando se encuentran a inmigrantes, a las autoridades dicen, rescatamos 100 inmigrantes, y los rescatamos para enviarlos a su país, ¿no? Como que los rescatamos de quién, ¿no? De los polleros. Pero ese es un rescate. Y lo otro, pues claro, es la pobreza. Es la pobreza y es el modelo económico, el que hace que las zonas del mundo estén subdesarrolladas. Los lugares más privilegiados en cuanto a tierra, en cuanto a clima, en cuanto a bellezas, son donde hay la más pobreza más acre, más fuerte, más profunda. Porque el modelo económico destina que esas áreas tengan funciones específicas y no de desarrollo. Así es tan diseñado el mundo. Entonces, si Estados Unidos, Estados Unidos nunca va a resolver sus problemas de llegada allá, de inmigrantes de muchas partes del mundo. Nunca va a resolver. Entonces, sí debería de hacer inversiones importantes, instalación de empresas en todos esos países para poder generar condiciones de trabajo y de ingreso y poder hacer que de esa manera la gente se arraigue en su tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!